El comandante de la policía destacó la habilitación de este centro médico que atenderá a los uniformados contagiados por coronavirus. Señaló que hay al menos 160 policías que están con esta enfermedad. Nosotros como comando departamental hemos agilizado un poco tal vez y hemos hecho un convenio simbólico con la Caja Nacional de Salud para que la Caja Nacional de Salud pueda proveernos tanto de insumos, camas, personal médico para que nuestros policías, los que son infectados por el COVID puedan venir a este centro hospitalario que es de la policía prácticamente cedido para la policía, puedan recibir la atención necesaria acá. ¿Se conoce cuántos efectivos policiales a nivel departamento ya están infectados con el COVID comandante? Hasta la fecha tenemos 126 personas infectadas y bueno, estamos obviamente con el trabajo que realizamos. Lastimosamente tenemos todos los días siempre nuevos infectados. ¡Suscríbete al canal!